Yo hice esta canción hace mucho tiempo Y cuando la hice, cuando la escribí Seguro que la escribí con mucha alegría Con una emoción y alegría y amor muy grandes Hoy no canto esta canción con la misma alegría Pero canto, ni mismo con el mismo amor Canto con mucho más amor A mi madre, Lady Lava Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido Volverte a oír Le pedí que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún muy chiquillo A pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Y en la hora que estoy afligida, tú eres aún muy chiquillo Y en la hora que estoy afligida A veces lo que estoy afligida, tú eres aún muy chiquillo Y en la hora que estoy afligida, tú eres aún muy chiquillo Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles daba tu corazón Baby, love, abrázame fuerte, baby, love Y cuéntame un cuento, hazme dormir, baby, love Baby, love, abrázame fuerte, baby, love Llévame a casa Un beso para deslindar Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Baby, love, abrázame fuerte, baby, love Y cuéntame un cuento, baby, love Un beso a través, baby, love Baby, love, abrázame fuerte, baby, love Y cuéntame un cuento, baby, love Y cuéntame un cuento, baby, love Baby, 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 love Baby, baby, love, abrázame fuerte, baby, love Y cuéntame un cuento, baby, love